Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Verificación blanca Disco, SSD 480 GB Marca de verificación blanca T-sonido 5.1 HD, USB 3.0, Gigabit LAN, Wi-Fi. Marca de verificación blanca Tarjeta gráfica, AMD Radeon RX 554 GB dedicados. Marca de verificación blanca Monitor LED 22 FUJ LED más Kit Gaming Regalo teclado y ratón más cascos con micro. Marca de verificación blanca Caja ATX LED Gaming a elegir, envíe un mensaje a la compra de lo contrario montaremos la disponible a elección. Gracias marca de verificación blanca Sistema Operativo, Windows 10 64-bit, 24 meses de garantía, factura de compra, personalizaciones consulta. Para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Gracias por visitarnos y te invitamos a que pases por nuestra web comprarmejorestop.com para que veas las últimas novedades en distintas categorías.